Si ya sabes mami que Turi juega en otra liga Eres mi merengue del Real Madrid En las noches miro al cielo Preguntando por ti Noche de liga Si te veo con otra muero En la madrugada yo te espero Otra noche sin ti No sabes como desespero De no saber si aun te quiero Otra noche de liga No se si piensas en mi Como yo pienso en ti Me matan los celos Si Tengo otra noche sin ti No se si sientas lo mismo con mi Me matan los nervios Cuando tus labios se acercan me quiero morir Me matan los celos demasiado Tu eres una beauty queen Te mueves rico como Billy No se si sientas lo mismo con mi No se si sientas lo mismo con mi No se si sientas lo mismo con mi Y ya sabes mami que juegas en otra liga La Liga Premier No se si sientas lo mismo con mi No se si sientas lo mismo con mi No se si sientas lo mismo con mi